... Nos encontramos en este tramo de punto de noticias y nos llegamos con las cámaras del noticiero desde este sector de la ciudad, hasta Calle Ocampo al 900, una tradicional roticería del centro de la ciudad, un reconocido comercio, un hecho de inseguridad, pero no concretamente el comercio, sí uno de sus empleados y sí, evidentemente, este negocio local de venta de comidas también de alguna manera se vio afectado. ¿Por qué? Porque en la noche de ayer reciben un llamado solicitando una comida, como es habitual, tienen servicio de delivery, este muchacho que hace el delivery, uno de los empleados, obviamente se trasladó hacia ese sector de la ciudad donde habían hecho el pedido. Concretamente el sector de la ciudad al cual habían pedido la comida es la valle 145 bis. En primer término, esto obviamente suscitó alguna sospecha al muchacho del delivery porque llegado al lugar le costaba un poco encontrar la dirección exacta. En un horario de noche, evidentemente, tal vez por la luz del momento, le costó, reiteramos, identificar el sector de la ciudad al que se estaba llegando. Reiteramos, la valle 145 bis. Allí, a ese sector de la ciudad, pidieron, solicitaron la comida. Cuando este muchacho con la comida llega al lugar, una persona lo llama, le dice, es aquí, es aquí. Cuando el delivery se acerca, este muchacho que lo recibe, este delincuente podríamos decir, saca un arma de fuego exigiéndole todas sus pertenencias y seguramente el dinero en efectivo y demás. De esta acción, obviamente, al ser abordado con un arma de fuego, evidentemente se estaba produciendo un asalto a mano armada. Les retiró su billetera, un celular, marca Nokia, una abultada suma. Tenía este muchacho, no pudieron precisarnos, no pudimos saber qué cantidad precisamente, pero era la recaudación de toda la noche, de haber estado trabajando desde muy temprano y que de alguna manera es su modus vivendo, es decir, trabaja de este oficio, de delivery. Lamentablemente, esta persona se da a la fuga. Este muchacho, evidentemente, de alguna manera llama al comando radioeléctrico, es auxiliado por alguna gente de allí, de otro comercio muy cercano. Y bueno, aparentemente, algunos datos habría aportado esta persona. Desde la unidad regional 10 nos han informado que se está tratando de identificar a este masculino que reiteramos, asaltó a mano armada a un delivery de esta roticería muy conocida de la ciudad, anoche en la valle 145 bis, cuando eran aproximadamente las 23 horas. Gracias por ver el video.